Hoy en Si no lo veo, no lo creo, hablaremos de las Alpas. Las Alpas, científicamente llamadas Salpidae, se las conoce también como sálpidas o zapaticos. No son peces ni medusas, por mucho que esta creencia sea popular. Por el contrario, estos seres en realidad son un conjunto de organismos coloniales llamados zooides, que, dicho vulgarmente y para que nos entendamos, funcionan en equipo haciendo parecer que es solamente un animal, cuando en realidad son muchos seres distintos que, dependiendo de la zona en la que se encuentren, adquieren una estructura distinta para la supervivencia del conjunto. Este tipo de forma de vida la podemos encontrar en otro tipo de seres de los cuales ya hemos hablado en este canal, tales como las carabelas portuguesas o los pirosomas, por ejemplo. Os dejaré los links de estos vídeos en la caja de descripción por si queréis saber más de ellos. Tal y como pasa con los pirosomas, las Alpas pertenecen al subfilo de los tunicados. Esto significa que la pared del cuerpo de estos seres segrega una túnica hecha por una sustancia celulósica que se llama tunicina, proporcionando al individuo protección. Las sálpidas se pueden encontrar tanto en mares templados como cálidos o fríos, aunque las mayores concentraciones de este organismo colonial se han visto en el Océano Antártico. Estos organismos, tal y como podéis ver en el vídeo, son transparentes a excepción de su aparato digestivo, que tiene un tono más bien anaranjado. Son invertebrados, teniendo el 95% de su cuerpo agua, gelatinosos, de forma cilíndrica y con dos aperturas, una bucal, por la que toman el alimento, y otra cloacal, por donde los pulsan. Pueden tener un tamaño que va desde unos pocos milímetros hasta los 25 centímetros. Además, muchas veces se las pueden encontrar unidas unas a otras viajando juntas, y es entonces cuando se las conoce con el nombre del cinturón de Venus, que puede llegar a medir 20 metros de largo. Lo más curioso de estos seres no es que sean transparentes o que sean organismos coloniales, lo que los hace realmente interesantes es su ciclo de vida. Y es que la reproducción sexual y asexual se alterna dependiendo de la generación de cada individuo, para que nos entendamos mejor. Los individuos que se reproducen sexualmente darán individuos asexuados, y los asexuados producirán individuos sexuados. De esta manera, a los organismos asexuados se les llama ozoides, y a los asexuados, blastozoides. Por este complejo ciclo de vida, se los consideraba al principio cuando no eran tan conocidos como especies diferentes. A los organismos asexuados se les conoce también como solitarios o libres, y ya que no tienen genitales, no se reproducen con la intervención de otro individuo de la especie, sino que se reproducen por gemación. Esto significa que el ozoide hace una protuberancia en su propio organismo que va desarrollándose poco a poco, haciéndose cada vez más grande, hasta formar otro individuo diferente que se acaba separando de él. A los blastozoides, en cambio, se los conoce como de forma agregada. Se les diferencia de los ozoides porque sí tienen genitales. Esto les permite tener una reproducción sexual que involucra a dos organismos. Pero además, los blastozoides no son de un solo sexo al nacer y se quedan así para toda la vida, sino que son los que se llaman hermafroditas secuenciales. Esto significa que maduran primero como hembras y éstas, a medida que van haciéndose más mayores, se van convirtiendo en machos, que son los que fecundarán a las jóvenes. Por lo tanto, hay que decir que el testículo es una ramificación en una serie de túbulos que se encuentran en la superficie de la masa víscera y el ovario se encuentra en la pared derecha de la cloaca. La cloaca es una cavidad conectada al exterior que sirve para la expulsión de desechos ya que se encuentra al final del tracto digestivo. De esta manera, el embrión se desarrolla en una bolsa formada por el epitelio cloacal. Debido a su forma de reproducción de toda la especie en sí, se le considera que son los animales multicelulares que más rápido se reproducen del planeta, ya que son capaces de doblar su número varias veces al día. Hay que decir para la tranquilidad de todos que estos seres no son en absoluto peligrosos. No pican ni hacen daño. De hecho, solamente hacen dos cosas aparte de reproducirse. Flotar, dejándose llevar por las mareas y comer sobre todo fitoplacton. Vamos por partes. La forma que tienen de desplazarse es por contracción. Bombean el agua a través de su cuerpo gracias a los orificios que dijimos antes, bucal y cloacal. De esta manera, además de poder moverse por el océano, filtran el agua a la vez y consiguen su alimento. El fitoplacton, algunas bacterias y pequeñas larvas de ceoplacton. Hay que decir que el fitoplacton son algas microscópicas llenas de dióxido de carbono. Todos sabemos lo perjudicial que puede llegar a ser este compuesto químico para el medio ambiente en cantidades grandes. Pues gracias a las alpas que se alimentan de ello, aportan su granito de arena en contra del cambio climático. Ya que según expertos, pueden ser capaces en su conjunto y de forma estimada de absorber 4.000 toneladas de CO2 y sedimentarlo en el fondo marino en forma de una pequeña pelota fecal. De esta forma, se convierte así en un ser vivo que además de no ser peligroso, le tendríamos que estar en parte agradecidos. Como última curiosidad decir que aunque su cuerpo sea transparente y su forma de flotar recuerda a las medusas, biológicamente se encuentran más cerca de los vertebrados, ya que tienen un sistema nervioso básico pero funcional. Las medusas no tienen sistema nervioso como tal. De esta manera, los científicos especulan con la posibilidad de que los sistemas nerviosos complejos de los vertebrados, como los seres humanos, hayan evolucionado a partir de un sistema primitivo parecido al de las alpas. Si te ha parecido interesante, dale a like, compártelo y no olvides suscribirte. Nos vemos de nuevo en el siguiente vídeo.